¿Qué tal, amigos? Tengo que escuchar. Doctor Guido, doctor Guido, muy buenas tardes. Vamos a esperar unos segundos, unos minutos para poder ya presentarnos de manera oficial. Sean bienvenidos una vez más, estimados amigos y seguidores de las charlas culturales, a esta interesante charla, en la cual el rock nos va a dar. Buenas tardes, doctor. Vamos a esperar un minuto o dos minutos, ¿le parece? Sí, está muy bien, Jack, muchas gracias, y bueno, pues esperamos, y quedo a tus órdenes. Perfecto. Gracias. 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 ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a las charlas culturales, estimados seguidores de la página Huaycán Cultural, y también de las charlas culturales. Hoy tenemos una presentación excepcional, en la cual encontraremos uno de los personajes, bien, por referencia o antes, ¿no? De la independencia. Bien, en esta vez vamos a hablar acerca de Hipólito Román, y el clima, eh, una obra que le han escribido antes. En esta oportunidad, esta charla nos la va a brindar el doctor Ido Lombardi, la cual va a hablar acerca de este gran personal. Buenas tardes, Doc, creo que ahora sí ya podemos empezar. Buenas tardes, Jack, muchas gracias por tu presentación. Efectivamente, hoy día, eh, es la charla trescientos sesenta y ocho, y bueno, pues, en el marco del bicentenario, eh, no podía faltar en las charlas culturales de Huaycán, Don Hipólito Nanue, ¿no? Así es que, eh, esta charla va a tratar sobre su vida y su principal obra, pero vamos a revisar prácticamente todo, y por supuesto, al final estaremos listos a responder, eh, todas las preguntas y preguntas del público. Muy bien, Doc, entonces, adelante. Adelante, sí, muy bien. Bueno, esta es la presentación, ¿no? Ahí se ve la carácter del libro, el clima de Lima, y un retrato de Hipólito Nanue, no es directo este retrato, es uno de los que se han hecho en base a los zunos que existieron hechos durante su vida. El título de la obra que estamos, a la cual estamos refiriéndonos es observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial el hombre. El nombre del título de este libro es bastante largo y la mayoría de los autores se refieren a él como el clima de Lima. En el ilustrado siglo XVIII, algunos eruditos europeos argumentaban que los climas tropicales y subtropicales de las Américas eran nocivos y debilitantes, lo que incluso se reflejaba en una pobre calidad y tamaño de plantas y animales. Se decía que a estas malas influencias del clima se sumaba incluso los efectos de las estrellas bajo las cuales nacían los criollos. Fruto de ideas así, se arguía que el gobierno de esta parte del mundo debía mantenerse en manos de europeos natos. El clima de Lima, obra cumbre y síntesis del pensamiento de Hipólito Unánue, es en gran medida una respuesta palmaria a estas sesgadas e interesadas opiniones. Unánue fue fiel a la monarquía y luego ministro de los gobiernos independientes liderados por San Martín y Bolívar. Suena a un cómodo transfugismo, pero no fue así. Tal proceso sólo se puede entender en el complejo contexto histórico que le tocó vivir a él y a muchos otros ilustrados criollos, incluso de países vecinos como Colombia y Ecuador. También se entiende mejor leyendo a Unánue en sus propias palabras. Su vida y obra son testimonio de su profundo amor al Perú, al cual puso por encima de todo. Fue su fidelidad al Perú el que le hizo seguir cerca del gobierno, sea de uno u de otro lado. Esta presentación pretende acercarles a la vida y obra de nuestro ilustre homenajeado en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional y a invitarles a leer el clima de Lima, que tengo entendido se encuentra también online. Don José Hipólito Unánue y Pavón nació un día miércoles 13 de agosto de 1755 en el puerto de San Marcos de Arica, hace 266 años. Sus padres fueron Don Miguel Antonio de Unánue y Montalivet, natural de Mutricu, Guipúzcoa, y Doña Manuela Pavón y Salgado de Araujo, natural de Arica, ambos de familias de origen vasco. Se dice que su nacimiento fue precipitado por una tragedia. Horas antes, su padre, Don Miguel Antonio, había perdido su bergantín en un incendio, con todo y carga, cayendo en desgracia, por ende, y muriendo de la impresión. Esta foto de la izquierda es Mutricu, ese pequeño puerto que está en el norte de España, en el País Vasco. En este pequeño pueblo hay muchas construcciones, una de las más antiguas es el castillo o palacio de Montalivet, o sea, una propiedad ligada a la línea materna, no, a la abuela, la mamá del papá de Unánue. En la parte superior derecha se ve una planta con muchas flores, este es el asfódelo o gamón, que en euskera, o sea, el idioma del País Vasco, se llama Unánu, y es, digamos, el origen de esta familia, ¿no?, del patronímico. Unánu, o esta planta asfódelo, está ligada a la mitología griega, pues es una planta que se dice, crece en los campos asfódelos, que son una especie de campo intermedio entre cielo e infierno. Esta imagen es de la iglesia matriz o basílica de San Marcos de Arica. Es una foto antigua, anterior al terrible terremoto y tsunami, que destruyó gran parte de esta ciudad en el 13 de agosto de 1868, coincidentemente, un día de cumpleaños para Unánue. Él ya había muerto, por supuesto, pero lo menciono por una razón importante. Allí debió haberse bautizado, ¿no?, y no queda huella de esos actos, tampoco queda huella de su casa natal. Sin embargo, su casa natal debió quedar en la calle Unánue. Este es un plano a la izquierda de Arica, antes del terrible terremoto de 1868. La calle Unánue, precisamente, llega, si ustedes ven la flecha azul, a la derecha hay un número tres, una manzana, que corresponde a la iglesia matriz, a la basílica de San Marcos. O sea, que la basílica llegó a estar por algunos años, ¿no?, con la dirección de la calle Unánue. La calle Unánue, por supuesto, después de la guerra del Pacífico, cambió de nombre, y su nombre actual ahora es calle Boloñesi. Los que conocen Arica saben que ahí hay una catedral, ¿no?, que está ahí en la foto de la derecha, ¿no?, y esta catedral, que fue diseñada en los talleres de Eiffel, en París, originalmente estaba destinada a Ancón, pero terminó quedándose en Arica para, precisamente, reemplazar a la destruida Basílica de San Marcos. Posteriormente a sus estudios en Arica, que yo sospecho fueron hechos por un preceptor religioso, ¿no?, como era muy estilado en esas épocas, y seguramente con ayuda de la comunidad vasca, que era muy común, muy frecuente e influyente en muchos puertos del mundo. Los vascos tenían esa fama de comerciantes y navegantes e incluso balleneros, es que llega a Arequipa y estudia en este local, que es el antiguo Seminario San Jerónimo y que es el actual Palacio Arzobispal. Él, por supuesto, entonces llega con este influjo, ¿no?, posiblemente de sus primeros estudios y preparación en Arica para hacerse sacerdote. Dicho sea, paso esta foto la tomé yo hace menos de dos semanas. Luego de terminados sus estudios en el seminario, que incluían, pues, latín, griego, estudios bíblicos, pero también de ciencias naturales, una formación básica muy grande y egresado como bachiller en artes, llega a los 22 años, en 1777, Hipólito Unánue a la capital, a Lima, listo para iniciar una vida de sacerdocio. Pero tal vez por influencia de su tío, Pedro Pavón Salgado de Araujo, hermano de su mamá, es que piensa las cosas y sigue a la línea del tío como médico, porque este tío era sacerdote y médico, incluso profesor de anatomía en el colegio de San Carlos, de San Marcos, que es lo que ahora conocemos como la casona, que se encuentra en el parque universitario. Así es que él cuelga los hábitos y se dedica a la medicina. Este tío, Pedro Pavón Salgado de Araujo, era muy influyente y lo vinculó rápidamente con la familia de Landaburu. Ahí estaba la viuda de un gran, de un magnate, digamos, de la época que había fallecido y esta señora necesitaba mucha ayuda de alguien que sea educado y que pueda darle clases también como en casa, digamos, a su hijo y a un sobrino. Esta influyente dama limeña, Mariana viuda de Belsunce, perdón, Mariana Belsunce, viuda de Landaburu, le encarga, pues, a Hipólito que sea maestro de su hijo y un sobrino. También se encarga prácticamente el joven ariqueño, ¿no?, para administrar algunas cosas de la familia. Entonces, entre este ambiente de educación en casa, en ese centro de Lima tan pequeño, ¿no?, tan rico de tantas personas, de tantos lugares, ¿no?, en esa Lima colonial tardía, Hipólito Unanue era estudiante y también participaba de una vida social. Aquí coloco en esta imagen la capilla de la Virgen de la Antigua, patrona de la Universidad de San Marcos y que es una de las imágenes más antiguas de la capital y que se encuentra en una de las capillas a la izquierda de la Catedral de Lima. En esta capilla, si tienen buena vista a la parte baja de este pequeño altar, hay una bandera, ¿no?, de San Marcos, la universidad. Entonces, aquí venían los graduandos y sus maestros, los doctores del Colegio de San Carlos, en una especie de procesión para graduarse, para hacer la ceremonia de graduación, imposición de bordas doctorales y todo lo demás, delante del altar de la Virgen. Lo coloco porque en 1783 obtiene Hipólito Unanue el título de bachiller de medicina, tres años después, en diciembre, el grado de licenciado en medicina y tres años después de esto, es catedrático de anatomía. Esta imagen que dice el setechento, ¿no?, es para mostrar, o valga la redundancia, ilustrar a la ilustración, ¿no? La ilustración es el fenómeno del siglo de las luces, donde se volvía a educar a la gente a imagen de del renacimiento, ¿no?, de los conocimientos antiguos, los descubrimientos, etcétera, que convirtió a Europa en un motor de conocimiento, educación, innovación y revolución. La ilustración llegó tardíamente al Perú, al igual que la imprenta. Con la imprenta hay un dato importante, mientras en México se dejó que llegase la imprenta, el Perú tenía una prohibición expresa del rey de España para que no hubiese este instrumento que para ellos podría desestabilizar el país. En otras palabras, la educación siempre ha sido un motivo de revueltas, ¿no? La gente ilustrada, educada, suele controlar más a sus gobiernos. Entonces, la ignorancia siempre ha sido un mecanismo de poder, ¿no?, de mantener el estatus quo de aplastamiento de la comunidad. En Lima, un año participó de tertulias típicas de este periodo histórico. Esta es una imagen de una de esas casas del norte de Italia, donde se reunía la sociedad con una anfitriona normalmente, ¿no?, la dama de la casa, el esposo, la familia y los contertulianos que eran generalmente de estas clases ilustradas, a escuchar música, conciertos, pero también a discutir descubrimientos, publicaciones. Era, imagínense, en el 1760, 70, de la Europa, y también de algunos lugares de América, poco a poco, era uno de los lugares variables de casa en casa que ocupaban a la sociedad, ¿no? O sea, ahí no había cine, no había televisión, ¿no? Entonces, esto era prácticamente un medio de distracción, pero realmente bastante positivo. Entonces, en este ambiente, en Lima, también se forma una academia filarmónica, que tenía tertulias literarias y musicales en 1787, y en 1790, la sociedad académica Amantes del país, de la cual Unano es su primer secretario. En las imágenes que están en la parte superior de esta página, vemos dos logos, uno que está en blanco y negro, de la Sociedad Económica Vascongada de Amigos del País. No es Amantes, Amigos del País, de Ascoitia, una localidad que está actualmente a media hora de Mutricu. Pero esta ha sido la primera sociedad económica de Amigos del País de España, que venía por influencia de otras que estaban más al norte, en Escocia, en Francia, en incluso Rusia, y en Alemania, y otros países, en Holanda, en Suecia, ya habían sociedades amigos del país. Y, ojo, se llamaban sociedades económicas. ¿Por qué? Porque se procuraba que en estas sociedades se intercambiase, se aprendiese tecnologías nuevas para mejorar la economía y la calidad de vida de las personas. Todas estas sociedades estaban formadas por las élites económicas y sociales de los países y estaban en cercanía e intercambio de información con los gobiernos respectivos. Las sociedades, estas sociedades siguen, por ejemplo, en España, y este es el logo que está aquí en el centro, de las reales sociedades económicas de amigos del país, que son decenas ahora en España. En el Perú, por supuesto, esto ha sido una cosa excepcional, como la sociedad amantes del país. Hipólito Nanue fue, como dijimos, su primer secretario de los amantes del país, pero contribuyó muchos ensayos al periódico Mercurio Peruano, órgano de la sociedad de amantes del país, y escribía ahí con el seudónimo de Aristio, sobre temas muy variados. La revista, por supuesto, o el periódico, que era usualmente bisemanal, se vendía en algunos lugares específicos a los miércoles y los domingos, y se repartía también a casa. Tenía todos los temas, pero el propio Aristio escribía sobre geografía, botánica, zoología, medicina, meteorología, arqueología, historia, y nos quedamos cortos. También escribía sobre astronomía, por ejemplo, ¿no? Observaciones de eclipses, tránsito de mercurio, en fin. Entonces, pon aquí la foto de esta iglesia, que se encuentra en las cercanías también del parque universitario, porque esta iglesia, los que la conocen, se llama la iglesia de los huérfanos, pero su nombre oficial no es ese. Como en muchas iglesias, hay dos nombres, ¿no? Es la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la construcción que existe ahora, data de 1766, ¿no? O sea, existió tal cual durante la vida de Hipólito Unánue, ¿no? Pero en la parte trasera de esta iglesia, en una de las zonas que ahora está desarrollada como casas, ahí debe haber existido la imprenta de los huérfanos, o la real, la imprenta real de los niños expósitos también, ¿no? O sea, estos niños que la gente dejaba en las puertas de los conventos, expuestos al aire, a la intemperie, para que sean adoptados, ¿no? Como donados por estas órdenes religiosas. El mercurio peruano fue publicado por cinco años con esa frecuencia, así que fueron cientos de ediciones y que constituyen tal vez el periódico científico más productivo y variado de toda la historia del país, incluso hasta el presente. El miércoles 21 de noviembre de 1792, se inauguró el anfiteatro anatómico en el hospital de San Andrés. Allí Unánue pronunció su célebre discurso de cadencia y restauración del Perú, ante el virrey Francisco Gil Taboada y Lemos. En el siguiente año se inició las primeras conferencias clínicas. Esta imagen muestra el interior de lo que es actualmente el hospital de San Andrés, que está cerrada la visita pública, pero que esperamos esta situación cambie en un futuro no muy lejano. El anfiteatro anatómico fue uno de los ideales de Unánue, que quería renovar la educación médica en el Perú, o más que renovar, formar, crear una educación médica científica. Unánue era un ilustrado al estilo de los mejores ilustrados europeos, y él quería que la educación en el Perú sea la base del desarrollo. Aquí vemos unas imágenes de los planos del teatro anatómico de Barcelona de 1761, o sea, apenas 30 años anterior a la creación o inauguración del anfiteatro anatómico de Lima. Esta imagen no se puede leer muy bien, pero dice que el plan fue aprobado por su majestad, ¿no? En esa época hubieron tres anfiteatros anatómicos en España, de los tres, el de Cádiz fue destruido, el de Madrid también, y solamente subsiste el de Barcelona, tal como se ve en esta imagen. En el de Lima también ya no existe, muy lamentablemente, pero se dice que la mesa de mármol está conservada en un convento de Lima. Entre 1793 y 1795, por encargo del virrey Gil de Taboada, unánue editó la guía del virrey nato, una especie de almanaque o anuario, con todo tipo de datos, ¿no? Fiestas, clima, efemérides astronómicas, cargos civiles, eclesiásticos, militares, estadísticas de producción minera, agrícola, comercial, poblaciones, ¿no? O sea, datos de censos, incluso las castas de cada ciudad y pueblo. La edición de 1795 incluyó la monografía idea del Perú. Ustedes ven que ya la línea de acción de unánue, ¿no? Siempre centrado en el Perú, en su información, en sacar adelante y mostrar incluido al mundo, porque el mercurio peruano circulaba hasta en Europa, lo mejor de este país. El 10 de octubre de 1795, por real cédula, se le encomendó la redacción de la relación de gobierno del saliente virgen. El resultado suportó la expectativa al incluir, más allá de las usuales estadísticas, importantes observaciones geográficas, históricas, culturales, incluso ilustradas. Es decir, la huella de unánue en una obra que debió ser simplemente un documento burocrático de transición de un gobierno al otro que iba a quedar en los anaqueles, ¿no? Aquí, en esta imagen, que es una página de esta obra, se muestra a algunos de las tribus de la Amazonía peruana. El 22 de febrero de 1798, unánue se casó con Manuela de la Cuba y Rocha, arequipeña, quien lamentablemente falleció pocos años después sin haber dado descendencia. La menciono porque más más adelante vamos a ver datos incluso de Alcoba, de unánue respecto de Manuela. En el 30 de noviembre de 1805, se casó con Josefa Rivera y de la Cuba, sobrina de su primera esposa, con quien llegó a tener cinco hijos. Por ahí también se dice que fueron seis, eso no lo puedo saber. Sin embargo, acá vemos un par de libros de los varios que existen sobre unánue, ¿no? La magia de unánue del doctor Uriel García Cáceres y Hipólito Unánue y el legado de la familia Landa Buru, de nuestro gran amigo Ricardo Iván Álvarez Carrasco. Yo soy amigo y se puede decir discípulo directo de don Uriel, ¿no? Que a sus 98 años sigue escribiendo. Y claro, hay diferentes tendencias, ¿no? A unánue a veces lo pintan como una persona que con viveza criolla logró encaramarse y hacerse rico, ¿no? Siendo incluso llegó a ser dueño o digamos administrador, nada menos que de la plaza de Hacho y también de muchas haciendas, ¿no? Sin embargo, vemos que esto ha sido una cosa que realmente está documentada como algo que ha sucedido, pero no por un afán protagónico de desarrollo, simplemente unánue era hábil, tan hábil como era científicamente o como escritor, ¿no? También era hábil para la administración de estos documentos y no hay nada que hacer que tuvo una personalidad sumamente digamos afable, ¿no? O sea, era una persona muy amistosa y que hacía relaciones sociales muy fácilmente y de gran profundidad, aquí y en el viejo mundo. Esta imagen es tal vez una de las más importantes de esta presentación porque sintetiza de una manera un poquito gráfica lo que sucedió alrededor del periodo de las independencias de nuestros países en América Latina, ¿no? Napoleón hizo un efecto dominó que tumbó al rey Fernando VII, ¿no? Entonces hubo un periodo entre 1808 y 1814 en la que España estuvo dividida por una zona invadida por el gran ejército francés y una zona digamos pequeña alrededor de Cádiz, ¿no? Allí en Andalucía, cerca a la frontera con Portugal, donde estaba la España libre. En esa zona se organizaron las Cortes de Cádiz para redactar una constitución liberal, ¿no? O sea, opuesta a la tendencia absolutista, vertical, abusiva, digamos, del gobierno de Fernando VII, ¿no? Y esto por influencia de Napoleón Bonaparte, que quería también conquistar Portugal, ¿no? Y España. Sin embargo, como sabemos, Napoleón, por su ambición, nada menos que trató de conquistar toda Europa y se metió con Rusia en pleno invierno y ganó el invierno y la derrota en Rusia de 1812 comenzó la debacle de Napoleón y ya ustedes saben la historia con Waterloo, Elba, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? O sucede que Fernando VII, que había sido derrotado, exiliado y su familia estaba a Francia, regresa, ¿no? Al final de esta guerra de independencia de España, España también tiene la independencia de Francia, digamos, ¿no? De Napoleón, regresa y restituye todos sus poderes y deroga la constitución, las Cortes de Cádiz, ¿no? Que le llamaba popularmente la gente la Pepa, ¿no? La Pepa porque había salido en el día de San José. En este periodo de 1808 a 1814 es que se generan las guerras de independencia hispanoamericanas que se prolongan hasta incluso algunos años después de la batalla de Ayacucho, ¿no? Consideramos que la batalla de Ayacucho es la que sella, pero en realidad hay más movimientos incluso aquí en el Perú. En todos estos años, ¿no? O sea, casi casi al inicio o un par de años antes de la caída del monarca Fernando VII, en Lima se publica esta gran obra, El clima de Lima, con 225 páginas, obra científica la más importante del virreinato, ¿no? Y como consecuencia para UNANUE llega a tener tanta aclamación esta obra, este tratado realmente, que obtiene membresías en la Real Academia América Matritense, o sea, de Madrid, de la Real Academia de Ciencias de Múnich, la Sociedad Lineana de París, la Sociedad de Filosofía, Filosófica Americana de Filadelfia, de Nueva York, etcétera. Aquí, aparte de repetir la imagen de la carátula del clima de Lima de 1806, y poner algunos logos ahí de la Sociedad Lineana, etcétera, la Sociedad Matritense es esta como Corona, que está en el centro, pongo ahí esta dirección de la calle de la Montera 19 en Madrid, porque allí estuvo el lugar de reunión, ¿no? De las, de la Sociedad Científica Matritense. Este era, ahora es una tienda ahí, dice, de souvenirs, pero este era una botica. Entonces, el boticario era miembro de la Real Academia Médica Matritense, y él era el que entretenía en los saltos de su negocio, ¿no? Estas reuniones tan amenas, y ya hemos visto, eran las tertulias, las tertulias de las sociedades científicas, e incluso musicales. En estos años también, un ano que estaba en plena producción, llega a ser vocal de la Junta de Policía, ¿no? Ordena la erradicación de basurales y pantanos, que se consideraban que eran la fuente de las miasmas, también se prohíbe la, o se piensa, se sugiere que ya no hayan entierros dentro de las iglesias, ¿no? Y en 1807, el nuevo virrey José Fernando de Abascal le nombra protomédico interino, ¿no? Y con Abascal es que se puede finalmente crear el cementerio general presbítero maestro un año después. Él también, por supuesto, impulsó la creación de un colegio de medicina ad hoc, o sea, separado del colegio de San Carlos, para que el cual ideó un sílabus, ¿no? O sea, un cuadro de los cursos a llevarse, ya separado pues de lo, de la, de las antiguayas de estar memorizando a Galeno, Hipócrates, recitando, ¿no? En griego, etcétera, y aterrizando en una, en una medicina científica, creó esto que llamó al cuadro sinóptico. Así, el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando se inauguró el viernes 11 de octubre de 1811, tres días antes del cumpleaños del monarca, que en ese momento estaba prisionero, siendo un ánue su primer rector, ¿no? Y esto lo dice el propio un ánue en el clima de Lima, porque ya vemos que el clima de Lima no solamente trata, pues, de clima, trata de mucha, mucha información alrededor del tema de la medicina y el medio ambiente. Entonces, Fernando VII estaba prisionero de Napoleón, y para que vean cuál era la, la, la cercanía de las élites cercanas a San, a San Marcos y la medicina, el, el nombre de San Fernando está dedicado al rey, Fernando VII. Entonces, esta obra, como dije, tuvo gran impacto, y aquí mencionamos, ¿no? Que en el boletín de Memorial Literario, una revista equivalente al Mercurio Peruano, pero de Madrid, se dedicó una revisión, o sea, el igualito que las revistas científicas actuales, ¿no? Una revisión de la lectura detallada de este libro por un autor anónimo, ¿no? Y claro, ahí colocan, ustedes no sé si pueden leer, pero ponen observaciones sobre el clima de Lima, etcétera, por el doctor Don Joseph, Hipólito Unano, y Catedrato de Caranatomía de la Real Universidad de San Carlos, ¿no? Ahí, por supuesto, ya sabemos que después nosotros siempre nos referimos a la, a la, a la Universidad de San Fernando, ¿no? Pero ahí, por tal como era. Contrariamente a lo que su título sugiere, este libro es más un tratado de medicina a partir del medioambiente, por lo que se considera un anónimo, no sólo como el padre de la medicina peruana, pero también padre de la salud pública panamericana. Esto es reconocido por la OPS. Pero, entonces, cuando un anónimo llega a España, ¿no? Para participar de unos eventos políticos relacionados a, a las cortes de Cádiz, que ya mencionamos, estas ya habían sido, eh, cerradas, el, la, la, la pepa, o sea, la constitución de Cádiz había sido derogada, Fernando VII ya había llegado nuevamente a Madrid, y, y es a ese Madrid, ¿no? Con la restitución de la monarquía absoluta que llega un anónimo. Un anónimo podría haberse desligado, desvinculado, podría haber pensado regresar a Lima, en fin, pero no. Él tenía tanta fama, y su libro, como vemos, estaba tan vinculado a, a la medicina local, o sea, ya había llegado, había calado, digamos, y había sido incluso publicado este artículo que mencionaba antes, que, eh, lo reciben, pues, en, eh, en estos círculos científicos, y allí rápidamente consigue, ¿no? Estas son, pues, cosas que hasta ahorita funcionan en, en los círculos, eh, académicos, ¿no? Por influencias, él llega al rey, ¿no? Y, y llega a publicar una segunda edición, en la imprenta de Sancha. Esta segunda edición, es revisada y ampliada a 344 páginas, y se divide en cinco secciones, ¿no? Esta es la edición publicada en Madrid. Recordemos que un anónimo estuvo en Madrid, o en España, en general, entre 1814 y 1816, casi dos años. Las cinco secciones del libro son historia del clima, influencias del clima, influencias del clima en las enfermedades, de los medios para curar las enfermedades del clima, y constitución médica de Lima, para el año 1799. Esta gran obra la dedica a ese maestro, Gabriel Moreno Espinosa, ¿no? Eh, que, eh, natural de Huamantanga, ¿no? O sea, en la serranía de Lima Norte, ¿no? Eh, catedrático de prima de matemáticas de la Real Academia, de la Real Universidad de San Marcos, socio de la Real Academia Ménico Matritense, cosmógrafo mayor del Perú, ¿no? Y dice, pues, ahí que descanse en paz. Le dedica esta obra. El almanaque peruano que está ahí en el centro, que es la guía de forasteros para el año 1805, fue escrita por Gabriel Moreno, ¿no? En la sección uno hay muchos elementos, hay desde influencias de la luna, el trueno, la, 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 la atmósfera, el viento, pero también los temblores, ¿no? Ahora, leamos, pues, algunos pasajitos de, de esta obra como un anue, como escuchando su voz, ¿no? Y él dice, Lima, ciudad, la más rica y célebre de la América Meridional. Nosotros solo distinguimos dos tiempos, ¿no? Dos tiempos, eso es lo que decimos hasta ahora, ¿no? Lima tiene solamente dos estaciones, verano e invierno. Hacia octubre repitan más a menudo nuestros terremotos. Eso hasta ahora hay gente que lo dice, ¿no? O sea, yo he escuchado desde niño, ¿no? Hay que tener miedo o cuidado en mayo y octubre, meses de terremotos, ¿no? Que son los cambios de clima también. Hasta ahora ustedes saben muy bien que la gente dice cuando hay mucho viento, cuidado, que puede haber terremoto. Esos son parte de lo que también está salpicado en esta obra tan colorida. Se habla del veranito de San Juan, o sea, hacia junio, a veces hay días de sol en Lima, el cordonazo de San Francisco, etcétera. Son los, los cordonazos de San Francisco son como el frío de noviembre, de por ahí. Bueno, en la primera parte, en Historia del Clima, siendo un ávido observador cada vez que pudo, Unanue destacó el privilegio del Perú de poseer todas las variedades climáticas y ecológicas del planeta, Lima en particular. Y él menciona, ¿no? En Influencias del Clima, que hablas, sigue hablando pues del clima y de las maravillas que genera esto en los jardines. Él dice, nosotros tenemos huertos y campiñas tan amenas como las mejores de Europa en primavera, a una altura inhabitable al hombre y a las plantas en esa parte del globo. Los andenes o graderías formadas en las sierras para hacerlas cultivables y las ollas de la costa son unos monumentos que manifiestan la grande aplicación y pericia de los antiguos peruanos en la agricultura. Los alrededores de Lima es uno de aquellos lugares en que parece que la naturaleza se excede a sí misma. Desabrocha el reino vegetal toda su pompa y los anía. Los árboles crecen con una rapidez pasmosa y el invierno no ejerce aquí su triste y melancólico imperio. Como ustedes verán, no solamente vende al Perú y a Lima como un lugar maravilloso, tal vez para algunos exageradamente maravilloso, pero también tiene este elemento de poesía. Realmente usa figuras literarias muy hermosas. Acá, esto es textual de un anue, o sea, este es un verso de el propio José Hipólito. A un mismo tiempo, aquí se ve en el huerto de blancas flores un limón cubierto y otro con fruto en gran exceso que las ramas se encorvan con su peso. Una hermosa descripción de lo que efectivamente se ve acá. Yo mismo tengo un par de limoneros y tienen fruta y ya están dando flor nuevamente. O sea, realmente uno puede cosechar casi a lo largo de todo el año. Otra nota, ¿no? De este ojear de esta obra de más de 300 páginas. El excelentísimo señor Abascal Virrey del Perú, luego que tuvo noticia que la hidrofobia se acercaba a esta capital, mandó a hacer una matanza crecida de perros, con lo que la libertó de este azote, pues aunque en sus hospitales entró uno u otro hidrofóbico, no fueron de la ciudad, sino de chacras y valles circunvecinos. Un pequeño detalle aquí ilustrado con uno de los aguadores mataperros por Pancho Fierro, por supuesto. Esta nota sobre, pongo acá el cóndor para ilustrar, es sumamente interesante, porque nos muestra un año allí seguramente en San Andrés. Dice, Santiago Cárdenas, más conocido como, con el nombre de Santiago el volador, observó por muchos años el vuelo del cóndor con el designio de imitarle y dejó por escrito un tomo en cuarto que he depositado en la biblioteca del Colegio de San Fernando. Ojalá se encuentre allí. Aún, ¿no? En la anatomía que hicimos de esta ave, es decir, la disección, la cavidad del pecho está rodeada de una pleura fina y transparente. Luego que se sopla por la tráquea y se le infla, despide mucho aire que llena todos los escondrijos grandes y pequeños que le rodean y también los huecos del esternón y las costillas. Interesantísimos datos de cómo él, ahí, en ese anfiteatro anatómico, ¿no? De San Andrés, disecó un cóndor. ¿Cómo llegó el cóndor ahí? ¿Cómo lo habrán transportado? ¿Habrá venido por la ruta de la nieve? ¿No? Todos estos temas los hemos tratado a lo largo de las más de 300 charlas que tenemos hasta ahora, pero realmente ponerles así una ventanita hacia el pasado con Unanue disecando un cóndor en el centro de Lima, realmente es una cosa que merece más que una memoria. Respecto de su recientemente fallecida esposa, Manuela de la Cubirrocha, Unanue alcanza un sorprendente testimonio. Mi esposa, que ha padecido casi todos los síntomas de esta rara enfermedad, la histeria, me ha ofrecido más observaciones que los libros que tratan de ella. En su estado de sanidad, lo mismo que cualquiera otra persona, no percibe la luz en medio de las tinieblas de la noche, pero cuando ha llegado a debilitarse, poniéndose muy sensibles sus nervios, ha visto con claridad a medianoche y descubierto todos los trastos de la pieza en la que dormíamos. Esto es lo que yo mencioné anteriormente, como estos datos de Alcova, que nos alcanzan un año. Si ustedes quieren saber más, lean el clima de Lima. Estas obras son a veces deliciosas. Conforme a las influencias de nuestro clima, los nervios deben mantenerse flexibles y animados hasta la vejez, la cual debe ser larga, bajo de un temperamento, en que es preciso tarde mucho para encallecerse los vasos. De aquí es que aquellos que no se malogran por sus excesos en la juventud, viven tanto que Lima es nombrada el país de los viejos, y sus escritores y sabios, los más célebres, tienen en la ancianidad tanta actividad y fuego en su cerebro, cuanto en el ardor de la juventud. Sumamente interesante. Aquí realmente a mí me parece increíble cómo menciona el encallecimiento de los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, lo que llamamos la aterosclerosis, ¿no? Así que realmente acá son datos que son deliciosos para el que sabe medicina y anatomía y patología, por supuesto. Esta es historia de la medicina peruana que tuvo influencia en todo el mundo. En la tercera parte del libro, Influencias en las Enfermedades, tomamos este dato de tantos cientos que hay. Tan persuadidos se hallan los hijos de Lima de la debilidad de sus estómagos, que no hay enfermedad cuya causa no busquen en los empachos. Es digno de notarse que las epidemias de la sierra han comenzado por el sur, propagándose de Buenos Aires al Ecuador. Por el contrario, las de la costa vienen siempre del Ecuador o al lado del norte para el trópico. Ambas observaciones muy interesantes. Hasta ahora hay gente que habla de los empachos, palabra tan local, pero tan antigua de esta Lima que aún tiene algunos vientos virreinales. Y respecto del flujo de las epidemias, un dato muy importante, ¿no? Efectivamente, del sur vienen los vientos siempre, ¿no? Los vientos fríos. Pero por la costa tenemos a veces la corriente del niño, que a veces vienen con cosas que nos vienen de norte a sur. Así que tal vez tiene que ver esto igual como ocurrió con el caso de la epidemia de cólera. Si un ano hubiera estado vivo en estas épocas de los años 90, tal vez se hubiera dicho sí. Las epidemias vienen de norte a sur por la costa. Un dato de, a ver, esta imagen que puede abrir el apetito a algunos, ¿no? Esto es para recordar que en Lima siempre se ha comido estas frituras, ¿no? Pocas ciudades tienen la tierra más abastecida que Lima en todo género de alimentos. Esta abundancia introduce al desorden. El común del pueblo no guarda regla. Apetece en el desayuno las carnes fritas del puerco y otras comidas crasas. Y el resto del día come quesos, frutas, dulces y harinosos, en especial las mujeres. Ahí imagínense a las damas limeñas tapadas comiendo sus fritanguitas, chicharrones, anticuchos y picarones, ¿no? Lo cual hasta ahora es muy común en muchos barrios. A eso de las 5, 6 de la tarde. Y ni qué decir de las mazamorras y leches, arroz con leche. Esta imagen pongo acá de una casa, tal vez es la casa aliada, no sé si esas teatinas le pertenecen, ¿no? Esos ventiladores de techo, digamos, coloniales, ¿no? Dice, la pieza en la que se duerme debe ser la más espaciosa de la casa, aireada por medio de ventanas altas y sin muchos trastos, ¿no? Siempre, siempre hablando de la ventilación, ¿no? Del viento, el viento, cómo llega, bueno, llega, malo, ¿no? Pero la ventilación para Unano es uno de los elementos que también decidió la ubicación hacia el sureste, digamos, de la capital, ¿no? O el noreste del cementerio presbítero maestro. Esto es bien interesante, ¿no? Realmente merece ser leído con detenimiento, porque esto nos abarca a nosotros también como estudiosos, ¿no? Como gente que nos gusta leer. Nuestros estudios, para que ilustrando la mente no acorten la vida corporal, pueden distribuirse del siguiente modo. Las horas de la mañana, consagrarlas a la composición o al estudio de memoria. Por la tarde, después de la siesta, ocuparse en la lectura. Y hacia las cinco, salir al campo para fortalecer el cuerpo, estudiando a la naturaleza en sus obras. La noche debe dedicarse a la meditación, lejos de las velas y cuartos estrechos. Los antiguos llamaban a la luna la lámpara de la sabiduría, por lo que podía meditarse a su luz en el silencio de la noche. Realmente, estas frases nos hacen pensar en cómo vivía un anue. Realmente, si uno, uno no puede entrevistarle, pero con estas frases uno ya sabe más o menos qué hacía. En la cuarta parte de los medios para curar las enfermedades del clima, aquí hablamos o se ve claramente algo que hasta ahora nosotros creemos a pie juntillas, ¿no? El asma. Verdad es que los asmáticos no siempre consiguen la salud que desean respirando los vientos en las costas marítimas, pero la granjean a golpe seguro encaminándose a la sierra. Y esta es la gran ventaja que presenta la estructura del Perú para la conservación de la vida humana, de abrazar en sólo 20 leguas que median del océano a los Andes todos los temperamentos de las diferentes zonas. En otras palabras, lo que a veces mucha gente aún practica en Lima, ¿no? Tienen un hijo asmático, se van a Chosica o vienen a Huaycán y se olvidan del asma casi en minutos. Ya para terminar, ponemos acá dos imágenes. Una imagen de la izquierda es el retrato hecho por una persona anónima, una miniatura en marfil de Hipólito Unánue en ese año que estuvo completo en España. Así es que este es un retrato fiel. Y a la derecha, Fernando VII, en uno de sus cuadros hechos por Goya. Fernando VII y Unánue se conocieron y Fernando VII lo nombró médico de cámara del rey. O sea, como médico personal, a tanto llegó esta influencia de Unánue, ¿no? Esta fama de sabio. Yo también pienso no habrá llegado a conocer a Goya en esos mismos años. Fernando de Goya y Lucientes era pintor de cámara del rey. Esto escribe Unánue, son sus palabras, ¿no? Al terminar la obra El clima de Lima. Él dice, pensé concluir la obra con un compendio de materia médica del Perú, pero se dignó mi ilustre provincia de Arequipa elegir mi diputado. Dejo a los hábiles jóvenes que he educado en el Real Amfiteatro de Anatomía y el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, fundados a mi solicitud y esfuerzo en esta capital por dos esclarecidos virreyes, el cuidado de ejecutarlo y perfeccionar nuestra medicina topográfica. Realmente esta frase merecería estar en mármol allí en San Andrés. Ojalá en la reconstrucción que yo añoro pueda algún día hacerse del anfiteatro anatómico que fundó, como se pone aquí, con tanto cariño y esfuerzo Hipólito Unánue. Aquí coloco para resumir prácticamente qué pasó después de la independencia. Unánue se siguió pegado al Perú porque eso es lo que el Perú necesitaba, más ilustración, más educación, ¿no? No se fue a España. Prácticamente pudo quedarse en España. Él regresó y participó directamente de los gobiernos de San Martín y Bolívar. Para ambos fue ministro de Estado. Acá voy a leer, estos son los tres retratos que estamos viendo en esta imagen, fueron hechos por el pintor peruano, mulato, José Gil de Castro. Él dice, el excelentísimo señor doctor Don Hipólito Unánue, natural de Arica, catedrático de prima de medicina en la Universidad de San Marcos, protomédico del Perú, primer director y fundador del anfiteatro y colegio de la independencia, socio de las Academias Médicas de Madrid, Ciencias de Baviera, Lineana de París, filosóficas de Filadelfia y Nueva Mayor, fundador de la Orden del Sol, consejero y ministro de Estado en los departamentos de gobierno y hacienda, primer presidente reelecto del Congreso Constituyente del Perú, benemérito de la patria en grado eminente y presidente del Consejo de Gobierno. También llegó a ser presidente del Perú interinamente. Así es que aquí vemos a este gran personaje. Aquí en este retrato está agarrando un papel. Si uno ve el papel con detenimiento, ahí dice, es el plan de estudios de la Escuela de Medicina. Así que realmente lo ha pintado muy bien don José Gil de Castro. Un gran resumen que es el pie de este cuadro, que creo que está en el Museo de Pueblo Libre aún. Unano falleció en Lima a los 78 años el día lunes 15 de julio de 1833. Y según escribió su primer biógrafo, Benjamín de Vicuña Maquena, chileno, en el duelo de sus conciudadanos y rodeado de la aflicción de cuatro hijos. Yo agrego, sin embargo, su legado sigue con nosotros a pesar de los siglos y algo de indiferencia. Esta es la, esta iglesia perteneció a los jesuitas, ¿no? Ahora es el panteón de los próceres, o sea, ya no es iglesia y era la iglesia, pues, de la escuela de San Mar, perdón, de San Carlos, ¿no? Está en la, en el parque universitario. Entonces yo añoro, ¿no? Que, que el legado de Hipólito Unano y que está tan ligado al Real Hospital de San Andrés, que es un hospital que está también ignorado por la gente, ¿no? Lo conoce muy pocos de nosotros, lo conocemos muy poco de nosotros y nosotros, y hablo en este momento como presidente interino del Patronato del Patrimonio de la Salud en el Perú, nosotros los médicos que estamos defendiendo el patrimonio monumental de la medicina, procuramos defender y promover su restauración, conservación y puesta en valor, sobre todo en uso académico, para este, que yo llamo patriarca de los hospitales del continente. El PPSP promueve que el antiguo hospital sea cede al Museo de Historia de la Medicina que nuestro país merece volver a tener, porque lo tuvo, y su último director fue Fernando Cavieces, que también tuve el gusto de conocer y cultivar su amistad. Para ello se requiere concertar con la Municipalidad de Lima, propietaria del inmueble a través de la beneficencia de Lima Metropolitana, el Ministerio de Cultura y sobre todo con todas las instituciones educativas, gremiales y científicas de la ciencia y la salud, para conseguir este objetivo. Actualmente se está haciendo trabajos en el Hospital de San Andrés, trabajos de arqueología, muy buenos, por supuesto, yo estoy feliz con ello, pero se habla que el uso de este gran hospital va a ser en sus pabellones, etcétera, más que nada depósitos para los archivos de la beneficencia. Yo creo que ese no sería el mejor uso. Se puede usar en parte, por supuesto, pero el legado histórico para la medicina peruana y continental es monumental. Y como hemos visto, el legado de Unano, el legado de este hospital es tan grande como todo lo que hemos hablado hoy. Y esto que no hemos mencionado, que la historia o la tradición indican que en alguno de sus lugares, algún lugar escondido desde el subsuelo de este antiguo hospital, se llegaron a enterrar a los restos de cinco incas, ¿no? Emperadores inca, ¿no? Del antiguo Perú. Y entre ellos, nada menos que el gran Pachacútec, comparado con Alejandro Magno, ¿no? El Alejandro Magno del Nuevo Mundo. Y no es posible que hayamos llegado al Bicentenario y no haya ni una sola placa que recuerde a este lugar, ¿no? O que se haya inaugurado ya un museo de historia de la medicina, ¿no? Seguimos luchando por ello. Hay mucho por hacer en nuestro país. Y una de las cosas que yo siempre insisto es de que hay que educar a los gobernantes. Muchos gobernantes llegan a donde están, pero por otros intereses u otros esfuerzos, pero no necesariamente a través del conocimiento de la historia del Perú. La historia y la labor de los historiadores es muy importante. La educación en el colegio para saber de dónde venimos nosotros es muy importante. De lo contrario, vamos a seguir educando a personas que van a ser vendedores en tiendas, que van a estar vendiendo, qué sé yo, hamburguesas o ver con nuestro legado. El Perú es grande y no debe perder el paso de salvar su patrimonio y su tradición. Este collage es para mostrarles algunas imágenes de estatuas, ¿no? Hospitales. El Hospital Hipólito Unano de Tacna, ahí está su símbolo, ¿no? H.U. dice ahí con un arco, ¿no? Típico de Tacna. En el centro dice Hospital Nacional Hipólito Unano, es más conocido como Bravo Chico, ¿no? Abajo hay una especie de plano que es el Museo Histórico Regional de Ayacucho, Hipólito Unano, ¿eh? A la izquierda tenemos el monumento a Hipólito Unano leyendo, no sé si es el clima de Lima, debe ser, ¿no? Está leyendo allí en el parque universitario frente a la casona, realmente una ubicación excepcional. Y a la derecha tenemos a otra estatua de Unano en San Fernando, en el local nuevo de San Fernando, que parece muy antiguo, el de la avenida Grau, sin embargo, no tiene sino poco más de 100 años, ¿no? El Hospital San Andrés ya tiene cuatro siglos y medio, más de cuatro siglos y medio, y sin embargo, está aún bajo una especie de telón oscuro que no le permite brillar. Cambiemos esa realidad. Con esta imagen de este jeco colorido de la zona arqueológica monumental Huaycán de Pariachi, me despido y he escogido a este jeco porque el siguiente, la siguiente charla tiene que ver algo con los reptiles, ya nos contará Jack. Muchas gracias. Sí, así es. La próxima charla es la del ingeniero Eduardo Quispe Salcedo, en la cual él nos va a hablar acerca de, ¿no? De la charla. Va a ser, su charla se va a llamar Exploraciones, ¿no? En la charla hepertológica de Huaycán de Cineguía, un encuentro con los reptiles de Chaupiyunga. Ajá. La charla 369. Bien, Doc, así es, como usted menciona, ¿no? La vida de Hipólito Unán es muy interesante, ¿no? No solo, digamos, no solo en su avance científico que, digamos, en las primeras etapas que va a escribir en el Mercurio, no solamente va a hablar acerca, ¿no? De una, de una ciencia hablando de lo natural, ¿no? Sino también va a tener un acertamiento a lo que va a ser un poco de las, de las ciencias sociales, ¿no? Va a hablar, por ejemplo, de la arqueología, va a hablar también, ¿no? Acerca de, este, ¿no? Bueno, ahí lo va a llamar paleosofía, ¿no? Acerca de la arqueología y la prehistoria, ¿no? Y esta, es notable, ¿no? Y que esta influencia de la ilustración que va a traer, ¿no? En la cual muchos consideran historiadores, ¿no? Reformista Hipólito Unán, ¿no? Antecesor, obviamente, a lo que va a ser la independencia, ¿no? Y también la tipocrítica que va a hacer al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Al estudio moderno que en aquel tiempo se estaba dando. Y luego en la maduración, como usted mencionó, la maduración que ya la tiene en escribir, ¿no? En esta obra de climas de Lima, en la cual tiene varias observaciones, ¿no? Acerca de la influencia que va a hacer el clima, lo que va a hacer el nombre peruano, ¿no? Y no solamente, también, ¿no? Esta, esta notada participación que, digamos, a veces, no, los científicos no lo tienen con respecto a la política, ¿no? A la política que, digamos, primero va a pasar por dos virreyes que va a tener, por ejemplo, con Pesuela, ¿no? También, por ejemplo, con Pesuela en la conferencia de Miraflores, antes con, por ejemplo, con el virrey Abascal, ¿no? Entonces, es notable, ¿no? Y es admirable, ¿no? Como pudo. Pero también, ¿no? Este, bueno, el análisis que hace la historia también es crítica, ¿no? Por ejemplo, en estar, digamos, tan apegado también a estos regímenes, ¿no? Que va a tener primero José Martín, luego que... Bueno, 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 me he hecho recordar también que hace poco, ¿no? Con respecto a lo que estaban pidiendo, si es que se iba a dar el voto de confianza, si es que o no se iba a dar el voto de confianza, y me trajo un pequeño recuerdo, ¿no? De algunas lecturas que había tenido de Noane, que él también logra, ¿no? A tener un voto de confianza de un gabinete, ¿no? Y también logra tener, censurar un congreso, ¿no? Entonces, la vida de Noane es bien interesante, ¿no? En la cual, digamos, también, ¿no? Invitaría a la persona que pueda leer esta obra, ¿no? Está incluso, como usted mencionó, en la red, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Acerca de ese personaje histórico, en la cual creo yo que, como usted menciona, debería ser estudiado, ¿no? Y si es que en los colegios... Ser estudiado, quizás, ¿no? Críticamente, ¿no? Pero no solamente mirarlo, digamos, en un aspecto negativo, sino mirarlo desde varios horizontes, en la cual nos va a hacer comprender, ¿no? En esta obra, por ejemplo, que usted mencionaba, acerca de la observación del clima de Lima, que habla de diferentes formas, ¿no? En la cual, digo, debería ser incluida también, ¿no? Y, Doc, vamos a ver si es que hay algunas preguntas. Tenemos aquí ya algunas preguntas. Bien. A ver, las voy a hacer en la presentación. Juan Pablo, ¿ya? Y Arán nos menciona lo siguiente, ¿no? Nos menciona, sí, dice, ¿hay posibilidad de hacer un importante espacio recreativo y cultural como su contraparte en Madrid? Nos habla acerca del Real Jardín Botánico de San Fernando. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, el Jardín Botánico de San Fernando también se organizó en estas mismas épocas, ¿no? O sea, en esta época de, digamos, de ilustración, se trata de generar conocimiento. En este mismo siglo ocurren las expediciones científicas del reino de España a sus colonias, ¿no? Entonces, hay expediciones específicas para descubrir plantas. Ya había llegado, por supuesto, la fama de la cinchona, o sea, la quina, ¿no? Al viejo mundo, y esto iba más o menos en contra de estas críticas que habían llegado de los ilustrados más antiguos de Francia, por ejemplo, como el conde de Buffon, ¿no? Entonces, ¿cómo podía ocurrir que llegasen plantas tan maravillosas que curaban enfermedades de este continente que se consideraba, pues, inferior, ¿no? Entonces, se van convenciendo que en América realmente habían muchos tesoros, ¿no? Entonces, hay muchas expediciones y se generan realmente las, los, el Real Jardín Botánico de Madrid es fundado a partir de colecciones hechas en América, más que en Europa, ¿no? Y en las Islas Canarias también hay un jardín de aclimatación. O sea, incluso se considera que algunas plantas pueden ser llevadas de América a Canarias para aclimatarse y de ahí pasar a Madrid. Así que, esto mismo, por supuesto, en menor escala ocurre en Lima y entre los profesores que se contratan para que vengan acá, están a menos que Antonio Raimondi. Por eso es que Antonio Raimondi está con ese monumento en la Plaza Italia, ¿no? Que antes era la Plaza de Santa Ana, con su lupa, observando un objeto, ¿no? El naturalista italiano era uno de los profesores de estas escuelas, ¿no? Entonces, este tipo de actividades, por supuesto, se centraron siempre en esta Lima cuadrada que a veces nosotros pensamos que no hay mucho que hacer. Y claro, el Jardín Botánico de San Fernando ha ido siendo poco a poco canibalizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se han construido más edificios y más edificios y más edificios y lo que queda es muy poco. Ojalá se pueda salvar, es un jardín botánico muy importante. Hay árboles y plantas que son realmente únicas en la capital, ¿no? Hay canelos, por ejemplo. Yo recuerdo haber visto ahí un castaño europeo. Lamentablemente también fui testigo de cómo lo mataron, lo cortaron al árbol, ¿no? Entonces, cuando ya producía castañas, castañas como en Europa, ¿no? Así que hay mucho, mucho por hacer. Ojalá Lima y toda la ciudad, los barrios tengan más jardines. Esta pandemia que estamos todavía viviendo nos exige espacios ventilados, pero no espacios de cemento. Lo ideal es que haya plantas, jardines con oxigenación. La gente quiere oxígeno, pero en tanques. Y el oxígeno lo producen las plantas. Cuando se hace una planta envasada de oxígeno, todas las moléculas de oxígeno que van a ir dentro de cada botella se sacan de la misma atmósfera. ¿Y quién la puso el oxígeno en la atmósfera? Las plantas. Las plantas tanto de la Tierra como la de los océanos, o sea, las algas. Todo el oxígeno de la atmósfera terrestre es producto de plantas, ¿no? Es producto del metabolismo de las plantas. Así que nosotros somos dependientes de las plantas. No podemos vivir sin árboles, plantas. Incluso el color verde de las plantas nos genera tranquilidad y paz. O sea, que el Real Jardín Botánico de San Fernando es un oasis de verdor, pero también de conocimiento y de memoria. Ahí estoy leyendo otra pregunta de Juan Pablo. Dice, ¿se puede por lo menos solicitar el acceso público a las bóvedas donde Unano editó sus clases de anatomía, ¿no? En el antiguo hospital de San Andrés, mira, la bóveda que se descubrió en el año 2001, más o menos, en las excavaciones de Antonio Coello y Brian Bauer, ¿no? Que también ahí participó un poquito a la distancia como historiador Teodoro Jampen, ¿no? Este... Ha sido invadida. O sea, encima de la bóveda, donde se encontraron estos huesos con anotaciones muy antiguas que se enseñaron para las clases de anatomía, fue tomado después por unos vendedores de piñatas y objetos de tecnopor. Y ahorita sigue ahí bajo ese poder. Ojalá pronto se pueda liberar. Y una vez que ese sitio esté liberado, tengo entendido que le han puesto cemento encima al calicanto, ¿no? O sea, la bóveda de calicanto estaba un poquito en el subsuelo y los investigadores dejaron de todo eso excavado y abierto. Pero después, como no han llegado los vendedores, han tratado de usarlo, ¿no? Espero que esté rescatable, ¿no? No creo que lo hayan demolido, pero... Más me imagino que puedan estar usando lo de depósito de piñatas, por ejemplo, ¿no? Son cosas casi absurdas que solamente uno se puede imaginar en esta capital, ¿no? Que monumentos pasen a ser usados de una manera tan desordenada. Ojalá se pueda ver algo de cordura y pueda visitarse. Yo mismo quisiera visitar ese lugar, ¿no? Estas bóvedas. Y claro, es patrimonio de la historia, no solamente en Perú, porque los profesores de medicina que fueron a fundar escuelas de medicina en Buenos Aires, en Chuquisaca, en Santiago, en Bogotá, muchos salieron de San Fernando. O sea, San Fernando fue el semillero de esta educación, ¿no? Por eso se hizo allí, en San Fernando... Perdón, en el Hospital de San Andrés, a estos dos grandes logros de Unano, ¿eh? A través de esta muñeca que, digamos, tenía con los políticos, ¿no? Logró la creación del anfiteatro anatómico y la creación de la Escuela de Medicina de San Fernando, en San Andrés. Hubieron hospitales más antiguos, por supuesto, incluyendo el Hospital de Santa Ana, a pocos metros también en la Plaza Italia, pero donde estuvieron estas innovaciones educativas, ¿no? O sea, tener una escuela de medicina con hospital, ¿no? Lo que es, por ejemplo, Cayetano Heredia, mi alma mater, ¿no? O sea, el tener ese vínculo es sumamente importante, ¿no? En cercanía para cimentar la educación, ¿no? Así es que realmente Unano fue muy innovador, ¿no? Ya después el propio Cayetano Heredia, en el siglo XIX, también siguió esta línea de innovación, ¿no? Pero hay, por ahí, en este triángulo de la salud, que era en el Hospital San Andrés, Santa Ana y San Bartolomé, ahí en el Triángulo de la Salud, que a la vez era el barrio italiano, estuvieron muchos profesores, ¿no? Incluyendo, pues, Antonio Raimondi. El propio Unano vivía a una cuadra del hospital. El hospital estaba en la cuadra 8 y Lechugal, la calle anterior, ¿no? O sea, la calle San Andrés estaba el Hospital de San Andrés, y la calle anterior, Lechugal, ahí estaba su casa, que era la casa de la familia Landaburu, ¿no? Que hasta ahora existe solo en fachada, porque adentro también, como muchos lugares de esa zona de Lima, es mercado, es galerías, ¿no? O sea, todo está galerificado, y realmente el patrimonio está siendo, pues, destruido prácticamente minuto a minuto. La gente camina por la calle y piensa que ahí siempre se han vendido, pues, objetos para fiestas infantiles. Y realmente ahí más bien han estado las tertulias de los fundadores de la Sociedad de Amantes del País, ¿no? Entonces, eso se está perdiendo, y esperemos que el Perú no se convierta en un país sin memoria. Así esto. Bien, tenemos otra pregunta por parte de Susana Arce Torres, ¿no? Dice, nos menciona lo siguiente, ¿no? ¿Por qué dice teatro de anatomía? Lo dijiste para de San Andrés y para Barcelona. Qué gusto escuchar, Susana, que estás escuchando esto desde ICA. O sea, efectivamente, el término teatro y anfiteatro, ¿no? Son términos que vienen desde la época de los griegos, ¿no? Si uno ve el Coliseo Romano, le dicen el anfiteatro Flavio, ¿no? Son graderías circulares o semicirculares alrededor de una arena, o sea, de un espacio plano, ¿no? Entonces, en este caso, los alumnos eran el público y el maestro y el empleado que hacía la disección, porque el maestro solamente hablaba y señalaba con una batuta, ¿no? Decía, vas a cortar acá, saca eso, así. El maestro no se ensuciaba. En esas épocas no se usaba guantes quirúrgicos, ¿no? Entonces, había una especie de carnicero, ¿no? Que seguramente era un barbero también por tiempos, que era el que hacía la disección propiamente dicha. Y los alumnos estaban alrededor, tal como se ha visto en los cuadros famosos que hay de Rembrandt, por ejemplo, con el profesor Tulp, ¿no? Entonces, los teatros eran esta estructura, digamos, arquitectónica. Pero, en la época de la Ilustración también, en Europa, no sé si eso ocurrió en Lima, no tengo fuentes, pero en Europa sí se llegó a admitir público general. O sea, la disección de un cadáver se convirtió en una especie de show. Y la gente pagaba. Y este dinero iba para beneficio de la escuela de anatomía, digamos. Entonces, se pagaba una cierta cantidad y la gente iba allí y se anunciaba, ¿no? A veces en relación a una ejecución. O sea, se iba a ejecutar a alguien en la mañana del domingo y en la tarde iba a haber anatomía, o sea, disección del cadáver del ejecutado. Y se iba a mostrar el corazón, el ir. Imagínense esas épocas del siglo XVI, XVII, XVIII, donde la gente no tenía, pues como digo, ni televisión, ni cine, ¿no? Ni Netflix. Entonces, pagaba una suma y se sentaba en un lugar y veían esto entre horror y, de repente, asombro extremo, ¿no? Y, de repente, todo esto salpicado de latín y griego, ¿no? O sea, un ambiente realmente de estos casi extraterrestres que estaban haciendo una actividad fuera de la mente de las personas, ¿no? Y, como ustedes saben, en algunos lugares este tipo de actividades estaban expresamente prohibidas. Entonces, seguramente habría gente que viajaría de un lugar donde no se podía hacer anatomías a un lugar donde sí estaba permitido, como Holanda, por ejemplo, ¿no? O como en Boloña, que hasta ahora también tiene un lindo teatro anatómico. Así que, como esto, creo que están contestando. No sé si aquí en Lima hubo anatomías públicas, digamos, pero es posible que alguna vez hayan sido así. Así es, ¿no? Muchas gracias, más bien, ¿no? Por la charla y por ilustrarnos acerca de Hipólito Nuales. Ya no tenemos, a ver, creo que tenemos una pregunta más. Ah, ya no. También tenemos, ¿no?, agradecimiento de, ¿no?, en los comentarios. Muchas gracias a todos ellos. Y, ¿no?, no sé si tendría que agregar algo último. Bueno, simplemente que hay que seguir en esta lucha. Todos estamos, o sea, personalmente, para mí, la vida es una lucha, ¿no? Una lucha por mejorar. Mucha gente vive para mejorar su economía personal, pero realmente uno no debe ser solamente egoísta y pensar en mí mismo y en mi familia, ¿no? Uno debe pensar de las paredes de la casa para afuera. Entonces, hay que procurar que la ciudad sea más verde, más limpia, más ordenada, que haya mejor calidad de vida, ¿no? Y esto incluye también recuperar el pasado. O sea, si nosotros sabemos que en Lima está enterrado Pachacúntec, ¿cómo no vamos a tener una placa? En Europa, o en el viejo mundo, en Egipto, siguen buscando a Alejandro Magno. Se piensa que su tumba está debajo del mar en Alejandría. Y acá dirían, ¿y dónde está Pachacúntec? Si llega un extranjero y le pregunta a cualquiera de acá de Lima o de Perú, van a decir, ah, no sé, no sé. Bueno, hasta donde se ha trazado la historia, está allí, en Lima, a media cuadra de la calle Catón. Entonces, ojalá haya una placa. ¿Seremos los peruanos tan indolentes de tener mercados donde ocurrió esto? Eso es indolencia, ¿no? No queremos que eso pase, realmente no quiero yo mucho. Yo creo que, no sé si es que hay alguien que esté escuchando en Chile, yo voy a pasar esta grabación para mis amigos de Arica, pero también en Arica debería de colocarse una placa conmemorativa del nacimiento de Hipólito Nanue, porque ese es uno de los vínculos entre nuestros países. Ya lo dijo Ricardo Álvarez Carrasco, historiador de la medicina, el gran amigo, él ha dicho que el más grande ariqueño de todos los tiempos ha sido Hipólito Nanue. ¿Cómo no? ¿Cómo esta ciudad no va a tener un recuerdo de este gran autor que trascendió fronteras y modernizó la medicina? Así que yo quiero a mis amigos ariqueños actuales que consideren eso. Hay que hacer un poquito de lobby también en ese sentido. Muchas gracias, Jack. Y reitera, por favor, la invitación para la charla de la semana que viene. Así es. La próxima semana tenemos la charla de 169, ¿no? El sábado 4 de septiembre, en la cual, por título, lleva, ¿no? La exploración de herpetológica de Huaycán, hacia Neguía, un encuentro con los reptiles de la Chaupi Yúmla, por el ingeniero Eduardo Gispes Alcero. Viendo, para ya retirarnos, tenemos la última pregunta, ¿ya? En la cual es el monstruo Rafael, ¿no? Rafael Fajares. Nos menciona si es que nos podría comentar algo del castillo Nuane, que se ubica actualmente en Cañete. Sí, por supuesto. Este castillo no lo conoció Hipólito Unánue. Él, cuando muere, obviamente lega a su familia, a sus herederos, sus propiedades, ¿no? Entonces, uno de sus hijos es el que se encarga de esta hacienda, ¿no? Juan de Arona, ¿no? Y en la hacienda construye, más bien, el hijo de Unánue, comparte la fortuna heredada, esta casa, ¿no? Que le llama actualmente el castillo de Unánue. Pero realmente Hipólito Unánue no conoció esta construcción. De repente las bases, ¿no? O sea, la casa anterior, el terreno, por supuesto. Y ya sabemos que también era vecino allí, en otra hacienda de Cañete, de Bernardo Higgins, ¿no? Liberador o libertador de Chile, ¿no? Que a su vez también es otro personaje importantísimo, la historia nuestra también, no solamente de Chile, porque él fue hijo del virrey, ¿no? O sea, otro personaje que es así, digamos, que hace el tránsito, ¿no? O sea, hijo del virrey, que a la vez es libertador, ¿no? Parece una traición a su padre, pero es el amor a la tierra, es el amor a esta parte del mundo. Son los criollos, los nacidos acá, que quieren sacar adelante esta tierra que todos queremos hasta ahora. Muy bien, Doc. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a los seguidores de la charla cultural y de la página Huaycan Cultural. Nos vemos el próximo 4 de septiembre. Muchas gracias. Hasta luego con todos ustedes.